Pues no sabré decirte si se te he llevado Hostia, you are cheating Hostia Come on, you are cheating Mi bienvenidos chavales y caramelo Y estamos en Rainbow Six Age Amigos, estamos en el segundo Episodio, el segundo capítulo de Ranked Permadez Hoy es martes Se supone, ya lo dije ayer Que iba a ser lunes, miércoles y viernes Pero como prácticamente hemos llegado ya Al reto que pedí de si llegamos en menos De 24 horas a 1500 likes Se subirá el siguiente capítulo Así que como estamos así, perfecto, vale Si llegamos nuevamente a 1500 likes Antes del día de mañana, pues Se publica, vale, el siguiente capítulo Así que todo eso, por cierto Me ha gustado muchísimo una idea de una persona Me ha encantado, que es tal cual Dice, podrías poner fondos de cobre, plata y oro Para ir contando más fácil las vidas que llevan Esto ha sido de Bruno Martínez Montano Bruno, que pedazo de idea, tío La verdad, que pedazo de idea Así que lo he hecho, vale Como veis, azules son los que están vivos Rojos son los que están muertos actualmente Y los que llevan este simbolito de gris O cobre sobre el gris Es que han muerto Pero han sido revividos una vez, vale Por lo que están vivos actualmente ¿Qué es lo que haré cuando ya se... Por ejemplo, cuando este, por ejemplo Muera y lo reviva otra vez Lo que voy a hacer será En lugar de así lo pondré En bronce, vale Y luego en el tercero pondré en oro, vale O sea, ya será como la tercera vez que lo he hecho O incluso ponerlo al revés En plan de oro, bronce y cobre No sé por qué el de plata no lo tengo Raretes, ¿verdad? Pero bueno, no sé He pasado por cobre, bronce y plata No, pero llegará oro No sé, ¿cómo? Magia, magia divina Así que bueno, vamos a ir directamente aquí a las rankers Llamas prácticamente o muy poquitas rankers Llamas apenas unas tres partidas De hecho podemos ver si queréis por aquí Que llevamos apenas tres partidas Y nada gente, repetir Rankers Permadeath Una serie en la que El operador que muera en cada ronda No podrá volver a ser jugado más, vale Hay reglas ¿Cuáles son ese tipo de reglas? Pues voy a poner por aquí Ya que tengo el listado completo Esas reglas por ejemplo son Por cada rango que suba Me dan dos vidas extras Cada 250 likes Una vida extra Cada 50 comentarios En todos los vídeos de Rankers Permadeath Otra vida extra Si hago más de 10 kills en una misma partida Otra vida extra Si hago una baja cuchillo Una vida extra Si me toco un alfapack Y ese alfapack por ejemplo Es para Tachanka Pues tendría una vida extra Para Tachanka Si no, pues si ese operador Ya está revivido No me, digamos Esa vida se pierde como tal Si planto O quito la bomba Me dan otra vida extra Y si mato a un hacker En caso de que haya uno Me dan tres vidas extras, vale Luego hay cosas negativas Como por ejemplo Si bajo de rango Me quitan dos vidas Si hago 0 kills en una partida Me quitan otra vida No se puede revivir Como ya he comentado Más de tres veces por partida Pero bueno Perdón por serie Como tal Pero bueno Por cierto gente Decir algo Medios de persona Y como sabes Si matas al hacker A ver, es bastante evidente Vale, o sea No te he contestado Porque creo que lo vi anoche Esta mañana así de refilón Y no pude contestarlo Te contestaré Igualmente, vale Pero bueno También lo hago aquí en un vídeo ¿Cómo sé si mato a un hacker? Muy sencillo Vale, al final el hacker O sea, si alguien es hacker Va a ser cuando lo veamos Muy claramente Vale, cuando alguien Simplemente tengamos sospechas Ahí no podremos ver nada Vale Si una persona es muy descarada Porque va corriendo a tope Va Va atravesando a todo el mundo Va atravesando a todas las paredes Va disparando desde que ha matado a todo el mundo Eso es un hacker obvio Vale Dice que jugó ayer banco tres veces Y hoy va a volver a jugarlo Pues ahí ya tenemos Tres, dos, uno Vale, así que venga Vamos al lío Voy a poner Eh, los Vamos a poner justamente esto por aquí Para yo saber Que operadores puedo elegir Perfecto Era este Es este Si es este Vale Ya tengo todo esto listo por aquí Voy a quitarme Esto por acá Claro que tengo que tener todo listo Para saber que Que operadores tengo y no tengo Vale Joder, que besaitos con montaña Que barbaridad, eh Que barbaridad, eh Gente, desde aquí Apoyad la serie a muerte Vale, pero a muertísimo La verdad O sea, compartid el vídeo Con vosotros mismos Si, si queréis O sea, directamente Dejáis a compartir Y al whatsapp mismamente Lo enviáis a vosotros A vuestra madre Vuestra padre A quien queráis Vale, le dais un like Poneis comentarios ahí a muerte Espame lo que os dé la gana Como una persona Que directamente ha puesto Spam Y un corazón Digo, perfecto Compañero, perfecto Me ha encantado La verdad De hecho Voy a decir el nombre De esa persona Porque me ha gustado Esa persona es MS Anki O MS Anki Vale Gracias compañero, compañero Muchas gracias La verdad Se agradece Porque además eso ayuda A que obviamente el vídeo Se recomiende mucho más Vale Y era este Me falta este Perfecto Es que tengo que tener Un montón de cosas Viertas Vale No he jugado Vale Gente desde ayer De hecho Es que no me da tiempo En el día de hoy La verdad Vale Estamos en el mapita De frontera Me gusta Han vetado a montaña Vamos a ver Quien tenemos por aquí vivo Vale Podemos coger una Jink Podemos, verdad Yo creo que sí Vale Podemos coger una Jink Perfecto Vale Estoy un poco empanado Estoy un poco Traspuesto Igual tengo las gafas sucias Posiblemente Vale Vamos a jugar con una Jink Va ¿Qué ha dicho este tío? Ah si igual a gay Deja este juego Please Bueno Mientras que tiene así En plan de coña Yo encantado Ah vale Son varios Ah son tres tíos en pre-made Estos tíos son hackers Tres tíos en pre-made Llamados exactamente iguales todos Vale Ok Eso ya es rare Te voy a quitar la música Tienen una mira Perfecto Esta mira está reforzada Vale Eso ahora la romperá Me imagino Marcamos por aquí Vale Es la nueva strat Que se suele hacer Vale Perfecto Vale Vale Perfecto No nos hemos movido Ay pues a ver No voy a engañarte Eh Bueno es que esa mira Nos renta y mucho Que no esté cerrada Está bien Está bien lo que han hecho Me gusta Vale gente Lo he dicho Primera parte del día A ver que tal Vale Estamos Venga estamos Como no me veo Tengo tantas cosas abiertas Tío Vale Spawn kill mindor Vale Spawn kill mindor Mucho cuidadito Vale Vale Si hay un tío Desperándose de cadera Pues ese obviamente Es hacker Vale No hay que ser Tapa con un lince Para ver eso Vale Si hay un tío principal ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? No sé Le habré dado yo sin querer No sé Pero es raro ¿no? O sea Tiene el drone en la mano De repente coge y quita No sé Tira un humo Ah vale Han hecho esto Vale Esta va a ser complicada De cojones No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Dentro ¿Eh? ¿Cómo veis? ¿Cómo la llevo? Pues esta Tiene que ir ¿Va? Vamos a aguantar Aquí un poquito Qué pena Tengo que decir Que no estoy muy fino Os lo he dicho Primera práctica Aguantamos No he perdido ninguna Sigue el lesión ahí Solamente hay una persona en punto O al menos antes ¿Sabes la mía disparando? No hombre no Estoy teniendo que ir ¿Es serio tío? O sea Ha sido el timing perfecto La verdad El timing perfecto Timing perfecto Qué barbaridad Sin cámara Qué bárbaro Qué timing perfecto Chicos Ha sido timing perfecto La verdad Qué barbaridad Qué locura Vale Jin muerta Pues Magnífico La verdad Magnífico Van a estar abajo Creo que vamos a jugar agresivo Voy a pillar un bleach Vamos a jugar un poquito Agresivo Más que nada Por despejarme ¿Vale? O sea Estoy No sé Ok Timing Así perfecto Ese timing La verdad O sea De hecho Me gustaría ver Incluso Quién ha sido El que ha matado El que se ha hecho 3K Ese El mortal y call Ha sido No lo sé No lo sé La verdad No El mortal y call Era el lesión No Era la Valkiria No sé La verdad Lo he hecho Ha sido timing perfecto La verdad O sea Tiro humo Tiro candela Rompo puerta Tiro otra candela Estoy entrando Rompo Detona Pum No sé Una puta locura Y además Que no había alarmas Ni nada Qué locura Ha sido al final No sé ni qué estaba Haciendo la Valkiria Voy a llegar Llego 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 Venga Tiro Pum Qué locura Y si me lo he dicho No era por No era por 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 cámara Porque entonces Hubieran matado A este tío primero ¿Sabes? Pero no Me ha pegado Ha pegado aquí Y ha tirado también Al otro Que estaba ahí atrás Qué arruina Esta gente es muy agresiva ¿No? Por lo que veo A mí esta gente Me toco un poco Los cojones ¿No? Y me gusta jugar Contra esta gente Porque les puto Pega en los dientes Coño Sí Necesito estar un poco Caliente Dale ya Sea normal Por favor Gracias Vale Tengo otra Valkiria Al C4 Ya que va Seafall Amigo Podemos De hecho que tengo Humos Me voy a meter Como un cabrón Si se pone delante Tiro una de derecha Y listo ¿Eso cómo está? Vale Tiene cámara Vale Voy a meter Un poco locura Pero voy a meter Vamos al bathroom No le puto alambre Putos alambres De mierda No me acordaba Del puto daño Tío Qué barbaridad No me acordaba Del daño Gente Qué barbaridad Tío Me he quedado Todo estancado Tío Qué pena Y la Twitch No ha hecho nada Quien era la Twitch La Raucher Nada No me acordaba El daño Gente Juego tampoco Esta Season ¿La ha matado? No sé si te ha matado No, este no era Qué asco Tiene que Me podría haber cubierto La Twitch desde fuera Así Lision es el primero que ha muerto Vale Gente Tenemos que Espabilarnos aquí un poquito La verdad Mala decisión Haber ido por ahí La verdad Mala decisión La verdad Mala decisión Sin más No hay que justificar mucho Mala decisión Encima el daño Del puto alambre Me está jodiendo entero Este se ha muerto Nada Y este se hace A otro más El mortal Y ese A ver Va No se ha visto Absolutamente nada Vale Gente Lo siento mucho Voy a meterme a tope Con lo primero que vea Lo siento Necesito Espabilarme un poquito Para que no ocurra esto Necesito Quitar tensión Quitar aquí ¿Sabéis? Meter reflejos ETC Vale Como van a estar ahora En talleres Uy Un cemento que hubiera venido muy bien Yo lo quiero Operadora Si que me de un poquito igual matarlo Una doca heavy Metemos una doca Tiene un operador Tiene un operador que A ver Es útil Sí Pero bueno Prefiero utilizar Otro tipo de operadores Más que nada Porque de momento Vamos en la mierda La verdad Un serito dos Pero lo he dicho Hay que Vale Estamos todo bien Esto está bien No quiero la Esta gorda Quiero esta Vale Y esto Venga Vale Están aquí abajo Verdad Efectivamente Están en talleres Vale Gente No es como se empiece Sino como se acabe Y de momento Esto Hay que remontarlo La verdad Esto es muy lamentable Very lamentable Vale Están en talleronsios Pero no era mala idea La verdad No era mala idea No era mala Lo malo Que luego Cuando he hecho Esa buena inserción Muy bien Lo malo ha sido El que hacer Después del baño ¿Sabes? Podría haberme aguantado Ahí a esperar Pero bueno Podría haberme esperado Ahí tranquilamente Vale Este tío va a salir De nuevo ¿Cómo dispara esto? Vale No se puede acordar Se ha mirado Nomás a tope Cuidado Cuidado Que lo tienen Aquí delante Ha muerto Lesión Este tío Es juega Ultra agresivo Otro rato Lesión Vale Es que no han reforzado Nada Es lo que me preocupa A esta gente Hoy lo mata Colin Bien Y meten ahí El puto Guamai Te va a caer B B Es clear Colin Again Colin ¿Puedes plantar un B? Yo no hay un B до No hay un B Mira Voy a ir No hay un B Dios ¿Puedes plantar? Cuidado, Hatch, Hatch Ok, esta esta muy jodido Esta muy jodido Esta muy jodido Vale, pues me sale para allí Vale, eh Que decir aquí, si mi compañero se mete, tengo que cubrir su posición, justo mato a este y justo sale El Guamai por el fondo Vale Bueno, ok ¿Quién era el Guamai? El Mike Littoris este Vale, venga, va, al menos hemos matado, lo malo que ha muerto Doca Vale, y han plantado, perfecto Me estaba fastidiando un poco todo, eh Me he puesto a hackear en lugar de quitármela, esto diría dicho Pues ya lo que tengo, lo pongo Vale, venga, rápido Una Valkyria, Valkyria metemos para C4 Si, venga, va Guau, vaya configuración de mierda, tengo aquí puesto por la caricia mato Que eso se me quita por toda la cara, siempre Vale, que he dicho Dice, pero caete la boca, dice, para aquí Eh... ¿Pero por qué ha dicho eso? Ah, vale, le ha dicho un GNG nuestro Venga, vamos Voy a poner cámaras un poquito de mierda entre tú y yo, eh Un poquito de mierda Un poquito esconditas Vamos a meter una Vamos a meter Dos Y la otra para Takiyote Toda dentro, eh, me voy a quedar yo por Por acá Vale, y esta, aquí voy a meter todo esto Aquí vamos a meterla Hostias, por la cara, tú No me digas que se ha quedado ahí, no me lo voy a querer Bueno, pues a fin, gente Vale Vale, vamos a cerrarlo aquí No sé que tenemos reforzado, más y no para abajo, eh Hostias, hace falta Tío No sé que hay que haber reforzado Pero estaba muy Sin reforzar casi nada Nice Qué malo es el sonido, que está tan mal hecho aquí en el juego, tío Ahora Tengo que tener cuidado de que no metan daño Me tiene la gacha, tengo, estoy sudando, tío Lo malo, gente, de De grabar por las mañanas Es que vengo justo después de O de entrenar, o de andar y tal Y vengo Pues vengo jodido, la verdad Me sudan las manos Mi única intención es quedarme aquí, ¿vale? Vale Me quedo justo en esta pose Más que en la gente, porque encima estoy ultra frío Están ahí ¿Hay un info? Vale, City y Bleach Lo tengo que sacar Vale, el otro está afuera, perfecto Vale, tenemos nuestra planta aquí lista Vale, tenemos el planta de todo Ok ¿La City y Bleach? La City y Bleach A ver Ah, ni para eso Claro, claro, es que me la ha marcado muy cerca Vale, bien, gente, bien, bien A ver, hemos salvado a operador y hemos matado Bien, hemos ganado encima de la onda Perfecto Venga, va Siguiente Guarden está vivo Lo podemos ver ahora Ventilación Vale, talleres Un guarden está vivo Sí, vale, está vivo Vale, ha muerto una vez Perfecto, ¿ves? Así, es que está perfecto Porque así yo sé cuántas veces ha muerto y tal Vale Y esta vez, gente Al contrario de ayer Joder, es que estoy Estoy temblando, tío Es que vengo de andar y tal Dar un pase así largo con los perros Bueno, con gaya y tal Y no sé Me hacía mucho calor y no lo sé No sé, la verdad Estoy Pero bueno Lo he dicho, así es un buen sistema, eh Gracias a Bruno creo que ha sido Me ha gustado Me ha gustado mucho el sistema, tío O sea, en vez de ponerlo en En colores normales Lo pongo directamente así Y ya sé que este tío ha muerto una vez Ha muerto dos Ha muerto tantas, ¿sabes? Vale, me he cogido un guarden Porque van a venir igualmente Con bleach y me imagino ¿Vale? El caso es Me quedo abajo por si Creo que van a venir desde Desde abajo Me quedo arriba porque van a ir arriba Es decir, yo quiero ir a por ese bleach ¿Vale? Y no escucho muy bien Vale Me cato bien Cerramos todo esto Al menos esta sí Que alguien abra El mute tiene que ser, ¿verdad? Vale Vale, abierto Perfecto Vamos a rompernos Vamos a cerrar nosotros aquí Venga, va ¡Jua! 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 Las trampillas, tío Voy a abrir a la esquina Yo la quiero Aquí, amigo Ah, le podría haber dejado abierto Sí, bueno Tampoco 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 Me pasa nada Pensaba que tenía ¡Qué buena! Nice Aquí podría haber abierto Sí, no me voy a caer Sí, toma Están aquí cerca Vale Vale He me puesto esto por si venía el bleach Que no pierdes el tiempo ya ¿Sabes? Vale, quedo por aquí Gente, lo he hecho Estoy sudando Lo he hecho Tiene razón igual el tío O sea, a veces lo he dejado abierto Totalmente Tremenda carrilera Están pegando mis panas ¿No? El equipo a Raucher Estoy echando algo Espérate que dropeamos ahora tú Vale Vale Las infos No tenemos ninguna Muy buena Muy bien el tío A ver, jueganme agresivos Claro, como yo no tiene una serie llamada Ranked Permadeath Les da igual morir con operadores La verdad Les da exactamente igual morir con operadores Oye, bien Venga Seguimos salvando Seguimos Esto es literalmente lo mismo que nos pueda pasar Aunque sea un poco igual aburrido Porque no hacemos nada Tal Lo que nos interesa es seguir subiendo Y que no moran operadores Baños Gente, me quedo un poco pillado cuando he dicho En plan Tiene toda razón el mundo Eso, ahí lo digo Sí Me he pensado, me he dicho Pues sí, lo podía haber dejado abierto La verdad Pero por otro lado he dicho Vale, ahí no pasa nada Porque rompo aquí a la izquierda Y luego he dicho Ah, no, si no tengo No sé por qué Digo, si no tengo Deseriguelo o algo para romper ¿Sabes? Vamos con un Con este igualmente Es que el CapCat está haciendo estragos El CapCat Las trampitas El glitches a tope Veniendo por todos lados Siempre ahí y tal Está bien, está bien Está bien, está bien ¿Qué estás haciendo? Me encanta ya Igualmente Repito Me siento Como atontado Te lo juro Esto se podría abrir Vale Esto se debería cerrar Voy a cerrar yo Porque aparte Sé que no va a dar No estoy haciendo que para nada Vale, de hecho Vamos a cerrar los trampitos Quedamos en punto ¿Vale? Asegurando Aunque no me gusta demasiado Quedarme aquí en punto Pero bueno Prefiero quedarme yo arriba Cierra, cierra Ah, close, ah, close No worries Vale, que se ponga A meter trampasita De hecho Me quiero quedar dentro Por tema bleach ¿Vale? Quiero contenerlo bastante bien Si el tío o el otro Ahora mismo Ven que van perdiendo 3-2 Lo más normal Es que se meta Agresivo un punto Este hay que cerrarlo Si no me abren aquí A mí ya está Es que si no se va a jugar Ahí fuera Se cierra, ¿vale? Y como no se está cerrando Pues mejor hacer así Esto igual, tío Bueno Es que no hay casa abierta Nada Voy a hacer yo esto Para que le haga Como que estoy yo ahí Y así no mire para allá ¿Vale? Porque te fuego cobertura Me pega, tío En el culete Esto estaba hecho para Hoy, wow Pues acaban de tomar esto Vale Esto y esto Nos va a joder entero Vale Vale Tío, eso da las manos, ¿eh? ¿Cómo se me ha visto, tío? Me da buenas ¿Cómo se dice? ¿Pasport? Vale Hago así Hago así para que me miren a mí, ¿vale? Porque a mí no está allí la cabrera Voy a abrirme el puto Me cago en 10, tío Mira, a ver el puto No se ve que estaba ahí La nomás, tío Qué pena, ves Qué bien Le han caído los dientes, tío Ya Le han caído en los dientes Ya Esto es un desastre La verdad Esto es un desastre Un desastre Digo, vale Pensaba que pasa, gente Que pensaba que el back Había abierto la pared de atrás Porque eso no se ha reforzado ¿Por qué no se ha reforzado? Pues porque viendo Visto lo visto Pensaba que iba a jugar Desde talleres Sí, escucho nada ¿Qué dice? Vale ¿Qué jugamos aquí? Dice que Que maybe Cheating Que maybe ¿Cuál de ellos? Pues a saber, la verdad A saber Pero bueno, lo he dicho Yo hasta que no vea claro Que es cheater Ya sea porque me Atraviesa todo el rato Y tal Vale Nada De momento yo aquí no he visto He visto cosas raras Pero bueno Simplemente he podido decir Oye, mala suerte Esa ronda de doka heavy Que justo salga para allí Estoy pingando Estoy holdeando cerca Tal, nada Vale Vamos a poner nosotros Estas vainas Por aquí vamos a hacer Exactamente igual que antes Nos quedamos abajo Y listo Esto lo conecto antes mal Ahí debería estar bien ahora Y la última Allá Que esta A ver si lo ponemos bien Por favor La lia Vale Vale Abrimos aquí con la DS Y nos piramos ¿Vale? Tío, o está muy alto el juego O está muy bajo Venga, venga, venga Vale Vámonos Vale ¿Cuántos se quedan fuera Y cuántos dentro? Vale Voy a cerrarme aquí, eh Voy a quedar yo aquí De hecho, a ver No me hice rontero Pues de milagro, de verdad Es que no han reforzado nada La gente No han reforzado la mierda Me he reforzado aquí, eh Es que hay muchísimos refuerzos Todavía libres, eh Hay muchísimos refuerzos Todavía libres, tío Buena Muy buena, tío Eso es una puerta Ya sé todavía las cámaras Muy buena, amigo Por ejemplo, la posición que está jugando El mute Es donde yo suelo jugar Me gusta mucho jugar en CCTV Me gusta jugar también mucho en En la brecha Es bueno, agresivo Pero bueno Como hay que jugar con otros medios Vamos a decir así Hay que jugar con otros personajes Y el otro equipo dice que igual Jaja, este Tenemos cámaras en las dos bombas, eh No saco la verdad Muerto Se pide Ha sido dos veces el que ha matado a ese tío Es que hay muchos refuerzos Todavía abiertos, eh Pero eso me cerró de aquí atrás Vale Eh, voy a quedar por aquí Por lo dicho Al final tengo plantes Vale, dice que está en CCTV No hay problema por ir para allá Es decir, tenemos Tenemos la bomba Podemos asegurar desde aquí abajo, vale Vale, me gusta mucho jugar En esta posición Y justo donde estaba enfrente En la zona de CCTV Muy buena Venga, vamos, vamos Venga, el ataque Vale, Bleach Lo he puesto que ha muerto Vale Y montaña no podemos Porque está vetado Es que este es un mapa de montaña Perfectísimo, tío Pillamos una osa Una osa Es que van a estar abajo, tío Van a estar abajo Eh, no quiero una osa Vamos con una IQ Vamos a ir con la IQ, tú Por cambiar Total es un personaje que utilizo mucho De Entry Frager Y como lo utilizo mucho De eso, de Entry Frager Eh, pues me da un poquito igual Una Clémor Ponemos en ventanas y tal Para que nos salgan Perfecto Pero no puedo ver los rangos Pese a que tengo el programa Porque el programa está más buqueado Que mis cojones Y mi negris Uy, venga Vamos al lío Venga, a ver si esta partida sale bien A ver, de hecho Ya lo que tenemos que hacer es ganar Si no ganamos aquí Esto es un puto desastre, eh Lo he dicho Intentaré para otro día Pase que no me da tiempo, gente Mire que me levanto todos los días Ocho y pico, nueve Todos los días Pase que hoy Me he levantado un pli más tarde Porque cosita Bueno, me he levantado Yo he estado levantado Bueno, he estado despierto He levantado o no Luego hemos sacado la perra He estado por ahí una hora también En fin Y claro Si quiero tener este capítulo listo Para las cuatro y media Tengo que grabarlo por la mañana Porque es Si son hora y media Dos horas de episodio O por lo menos son cuarenta minutos Una hora de renderizado Otros cuarenta minutos Una hora, hora y media De luego de De procesado en Youtube Tengo el tiempo un poco pegado Vale, un poco justito Pero bueno Como os he avisado todos esos likes Pues yo Es mi obligación ¿Vale? Estaba probando el Tío Vale, eso es ventana No hay nada aquí, amigo Está quieto, tío No he llegado, tío No, al fin Vamos a hacerla aquí rápidamente ¿Dónde tengo los drones? Vale, sí, sí Muchísima mierda, tío ¿Y él me luce? Vale, ese se hace cuatro de antes Nice Vamos a entrar, eh Podemos plantar, yo creo Vale Vale, podríamos irnos hacia abajo, eh No tiene C4 Vamos a jugar muy, muy safe, eh Aquí no me deberían ver las patas Me voy a poner otro like No me refío, ¿vale? Aquí No voy a jugármela siquiera No me la juego Lo he dicho Es perder un operador Para nada Porque es una ronda Ya ganada Muy buena Lo he dicho Era jugarse la poli Para nada, ¿vale? Lo he dicho Ese C4 Que acaban de lanzar Nos ha hecho la ronda ¿Por qué? Porque tenemos ahí El Melusi Que iba a impedir Iba a hacer de chivato A la persona que entrase a plantar Luego la Zor también En el momento que avanzara un poquito más Que ha hecho eso la Twitch O sea, ha sido increíble A ver el C4 ese Bien, bien, bien Vamos, venga, vamos Hemos perdido al final Cuatro operadores Venga, no pasa nada Cuatro operadores Que han muerto Subiremos de rango Vale, voy a apuntar aquí Dos vidas extras, ¿vale? Ya directamente Vamos a ir apuntando así, ¿vale, gente? Vale, han sido Más dos por victoria He apuntado por victoria Dos por victoria Vale, musiquita, perdón Vamos a ponérselo a estos dos Vale Lo he hecho Estaba muy empanado Lo siento mucho por esta ronda Estaba como muy disperso, tío A nivel de todo No me salen ni siquiera Las infos de las cosas Estaba, no sé Venga, vamos, subimos Lo he hecho más dos Por esto No hemos plantado nosotros Así que no nos cuenta nada Vale, venga, siguiente Vale, vamos a ver si nos da Alpha Pack ¡Uh! Vale Alpha Pack Además esto es vida extra Vale No voy a ser Voy a ser listo, gente Y no lo voy a abrir Es decir, ahora mismo Hay muy pocos operadores muertos ¿Vale? Y si me toca algo De un operador que está vivo Esa vida se pierde No voy a abrir de momento Alpha Pack ¿Vale? Tenemos una vida Una posible vida ahí ¿Vale? Venga, vamos a poner esto rápidamente Ha sido Jin muerta Vamos a hacerlo de revivir Al final de cada episodio Yo creo que me parece mejor Vale Jin muerta Bleach muerto Bleach muerto Esto no es Bleach Por la cara, ¿no? Perdón Esto no es Bleach, amigo Esto es Bleach Estamos muy lamentables Pero bueno Al final más decisiones Para que vosotros lo veáis Bleach Doca Doca, 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 Doca Está Doca aquí Vale, Doca Vale, Doca Era defensores Un Guarden Vale Este es el problema Ahora mismo Guarden ha muerto Claro, ahora mismo Guarden ha muerto ¿Cómo simbolizo yo esto? ¿Sabéis? Este es el problema Este es el problema La verdad Ahora mismo Guarden ha muerto Igualmente lo voy a quedar aquí Voy a quedarlo ahí Va Voy a quedarlo a la siguiente Claro, ese es el problema ¿Cómo simbolizo yo Que Guarden ha muerto? Actualmente ¿Sabéis? Por eso sí Le puedo poner rojo ya Pero entonces le quito el El que ha muerto Clary de una vez ¿Sabéis? Venga va, siguiente partida Let's go Gente, esta es la partida Que iba a haber grabado Lo siento mucho Esta partida no la voy a subir La verdad Me ha tocado mucho los cojones Voy a matar a estos pedazos de hijos Lo siento mucho ¿Vale? Literalmente Primera ronda Igual lo pongo un poquito de fondo Igual no Me ha tocado mucho los cojones Primera ronda Mueren todos El Eddie se abre mal El Maverick abre mal Estoy yo con Cermes para abrir Literalmente Me quedo uno para cinco Cuando queda todavía Un minuto y veinte de ronda Y me dicen Bro, solo muere Y yo en plan Digo, no voy a morir Tío, es absurdo Eh, sí, muere Eso es porque tú No sé qué, no sé cuánto Eres muy malo No sé qué, no sé cuánto Digo, chicos Lo siento mucho Quiero matar a esta gente ¿Vale? Así que esto no vais a ver Lo siento Son putos retrasados Lo siento mucho Lo he dicho, gente En esa partida Ni para somos ¿Vale? Lo siento mucho Eh, no La verdad No Eh Y era una pena Porque los tíos hablaban Todos, todos tenían micros No obviamente cuando hemos empezado la partida Sino cuando hemos quedado uno para cinco Uno para cuatro Uno para cinco Empecé a decir Venga, tío Muérete Ya es como Tío, un minuto y veinte No voy a morir Porque sí O sea, que sin sentido Además un Cermes Iba a haber hecho una cosa Que era bastante guapa Y la meten ahí a rusar y tal El Maverick abre mal El Eddie se abre mal Teniendo que Tener que saltar En una posición en la que Te deben desde tres sitios Totalmente distintos Dos y tres sitios que son imposibles de tomar Si no se ha tomado algo antes No se habrá tomado nada Porque son puto inútiles Lo siento Lo único que he hecho ha sido Ser lo más tóxico del mundo Con esa gentuza Venga Siguiente partida Let's go Vale Vamos a ver qué tal Vale, tenemos a los mismos del otro equipo En el O sea, los que estaban en el anterior equipo En el contrario Lo tenemos en este ¿Qué quitamos aquí? Aquí me quitaría Pradenas O sea, la verdad es que los mapas son Joder Son cuanto menos cuestionables ¿Eh? Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Te digo, qué asco de partida anterior, eh O sea, desde el principio En primera ronda Hacen ya las cosas mal atacando Es como, tío Es como Y luego pretendéis que me ponga a morir Además he dicho, tío Lo siento mucho Digo, te siento un challenge Eh, tío Cállate Muérete ya, adiós Me cago en todas tus razas Vale ¿Qué tiramos? Un maverick aquí ¿Qué tenemos? Labradorios Vamos en defensa Vale Voy a poner esto por aquí Que lo he quitado Todas las putas rabias que tenía encima Le he dicho Esta partida como si no hubiera pasado Lo siento mucho ¿Vale? Desde el principio ha sido como El escroto ¿Vale? Me han calentado ahí Y le he sacado Y he dicho, digo He matado a uno en la siguiente ronda En la siguiente me han matado En la cuarta Le he también te he ido a grifearlos Me sudo a los cojones Vale, se lo merecen Lo siento Porque no más que hacen Hablar, hablar, hablar Es fucking español Puto español En plan, tío Eres español No sé siquiera por qué hablas Es como, tío Vale En defensa ¿Qué es lo que pillo? Aquí Bandit está vivo Podríamos coger un bandit Vale, literalmente como la anterior Como la última vez que jugamos aquí Laboratorios Nighthaven Es esta, ¿verdad? Sí, vamos a coger lo mismo Sí Pero esto Esta es que no está en venta La de dorado No, ¿verdad? Esta de aquí Oro, perdón No está en venta En la tienda del marketplace No, no Tengo 108 amuletos Querrás decir Tengo 108 opciones de venta Qué grande No, pero aquí me da un poquito igual Bueno, a ver Si aquí llego A nivel 100 del pase Pues sí Pero no creo que llegue a nivel 100 del pase Porque no jugaré tanto O sea, es decir La serie sí que es un poquito más larga y tal Pero al final tened en cuenta Que con mucho subiré A nivel 15, 20 del pase Por tema de duración Bueno, no lo sé Igual soy un poquito más Pero no creo que mucho más Vale, hacemos esto Rompemos justamente aquí abajo Como la última vez Y listo Bueno, yo noto bien la sensibilidad No sé muy bien qué pasaba Lo noto bastante mejor Vaya Así que con esto me voy a gastar un montón de zapalas Vale, están aquí Vale Estupendo Estupendo Ha puesto los chalecos Voy a para ellos Los chalequillos Tío No han abierto rotaciones No puede nadie Tío Es que me quedo sin balas Tío Es que me quedo sin balas Es que literalmente Para romper eso Yo voy a estar encargado de entero Este tiene muy poquita potencia Tío Ya llegado Pena pega Vale, primero van a disparar ellos Se escuchará Debería escucharse De aquí abajo O sea, de abajo arriba Vale Gracias Nice As de Ok Nice Nice Ayuda a asesinar Ah, por el Cermes Porque lo quemo Bien, amigos Bien, bien, bien Uy, esto es tremendo O sea, amigos Es increíble, eh Es increíble Las un pin 5 Yo soy el pin 5 No soy el pin 2 Muy bien Ha sido increíble, tío Ha sido increíble 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 Y que manera tengo gente O sea, eso es por el Banditrick antiguo ¿Sabéis? O sea, antiguamente Tú no podías poner más de una Plancha o una carga de Vaya, por Dios Ay, no te vas a ver Antiguamente Tú no podías poner más de una batería Por cada refuerzo Luego sí Porque los niños lloraban Nice Pero bueno Let's go, let's go, let's go Madre mía Qué oscuro se ve No arreglaré esto todavía Después de Pues casi un mes ¿No? Faltaría una semana Para el mes Prácticamente Venga Cocina Tanki Aquí van a ir arriba Gente Van a ir arriba Yo aquí prefiero quedarme Por arriba Vigil está vivo Vigil está vivo Además ha muerto una vez Lo matamos ya del Tiri Vamos a ir con Virgilio Va Creo que también cogí Vigil aquí En esta partida Sí, también cogí Wow, es verdad También estoy cogiendo a Vigil Vamos a quedarnos para arriba ¿Vale? Es cierto Y aquí la lié Lo mataron No sé Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vamos a cerrar Nosotros trampillas Vale, ya recuerdo De esta Vamos a cerrar primero esta Aunque esta no la veo Tan, tan, tan Necesaria No la veo tan, tan necesaria ¿Sabes? I close the hatch He dicho que yo cierro las trampillas Vale, no he visto drones Pero bueno, ahora si activo la página Debería detetarme alguno No No he detetado ninguno No, no estamos detetando ninguno, tío Ninguno Qué raro, ¿verdad? Perdón No me he detetado ninguno ¿Esto qué es? Se me ha hecho ver aquí un drone Pero no era esto Vale, ahí podría hacer spawn kill Pero no, no, no Aquí no tengo tanta seguridad Uy, nos falta Bueno, nos va a faltar un refuerzo por poner Me cago Los atacantes han localizado una bomba Ah, hostias Info No tengo que irme a la info, ¿eh? Info, ¿eh? Info, ¿eh? Info 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 Vamos a ir al corte tuyo No puede pasar, vale Es que no se que tenemos refrazada y que no, tío ¿Hay info? Estoy... Nice Oplay Vale, pues nada, claro, yo protegiendo por aquí Pero claro, aquí no, es que tenía abierto el otro, eso no lo sabía Es que buena, tío, nada, bien hecho Ese es lo malo, gente, el miedo al perder el operador, tío Oplay Muy bien, amigo, muy bien, muy bueno En miedo a perderlo tontamente, sabes el problema Vale, cocina Aquí igual, eh Dice, aprenda a esconder tu cheat muppet Por la cara Por la carísima, vale Dice, es fácil jugar con... ¿Es divertido jugar con eso? Bueno, pues están acusando al nuestro de hacker, al Manu San Vamos a ver Eh... ¿Qué pillamos aquí en cocina, tío? Un vigil A ver, un leyeso me molaría, eh Es que siempre está vetado Digo, me quiero pillar Un Fenrir Porque... Yo qué sé Porque siempre está vetado, tal Así me lo quito del medio Nada, no me dejan, tío Vale Vale, me ha cerrado solo esta pared Y nos piramos para arriba Dice, desde aquí Pues para arriba, güey Dicen que lleva trampas En drafts Es que hoy en día, sabéis que pasa, gente Que cualquier persona puede llevar mierda O sea, cualquier persona Digo, que tiene KD positivo KD negativo Buen rango, mal rango Cualquier persona es... Bastante viable para que tenga trampas Para que tenga chetos No hay nada aquí Eh, sí he caído aquí Vale, ¿o aquí o cerca? No he visto nada Tiene que estar por aquí, entonces O es, oye, abajo Puede ser perfectamente abajo Está buscando droncitos Solamente hemos visto 3 de 5 Vale, va a quedarme por aquí yo Ah, se ve para la trampilla Tú, qué grande el Valentín Aquí, amigo ¡Córrele! Te pillan el culo Muy bien ¿Tú con la izquierda? Vale, se ha muerto Puede que habrá aquí, eh Aquí Qué pena, tío Qué pena Qué pena Que fallé Vale, entonces Tenemos que replicar La han hecho bien Joder, joder Hostia Si me hubiera quedado Me lo cargaba Se ha metido a tirar directamente Ah, porque pensaban Que estaba ahí Mira, mira esto ¡Wow! Joder, la han hecho de puta madre Que barbaridad Qué agresivos Literalmente Les ha salido todo Tú No es que haya sido agresivo Y tal, no Es que encima Que haya sido agresivo Y le ha salido absolutamente todo Tú Al capitán no lo he matado En fin Al final La anterior partida Ha sido una castaña Vale Vale Se ha muerto Buena Muy buena, tío Este es el que dicen Que lleva caca A ver Los otros también Piqueando así Pues no sabré decirte Si este tío lleva algo Hostia You're cheating Está chateando Está chateando Está chateando Creo que has tenido trampas Es que ha hecho cosas Muy raras Gente Te lo digo de verdad Lo siento mucho Es que ha hecho cosas Muy raras La verdad Personalmente Ha hecho cosas raras Solamente muerto una vez Sí Claro O sea Me refiero Tener una regla puesta De Si mato al hacker Son tres vidas extras Ahora Tiene por qué estar En el otro equipo Me refiero Yo puedo matar Este tío en mi equipo ¿Sabéis? Curioso La verdad Curioso Es decir Lo que voy a hacer ahora Literalmente es Matar Lo voy a poder matar Solamente una vez ¿Vale? Es así de sencillo You're cheating Manu Me dice Sí Caramelo Tío Sí La verdad es que sí Estoy aquí haciendo Un poquito Unas prácticas Aquí en la empresa De la India Tío Aquí chateando Y tal Vale Todo perfecto Amigo Montaña está vivo ¿Verdad? Es que yo diría Que está chateando Gente La verdad Y luego No sé Es que lo que ha hecho Es muy raro Es decir No tiene sentido Lo que ha hecho Ninguno No tiene ningún sentido Lo que ha hecho Pues hay una cosa A ver qué hacen Si vemos que vamos a ganar Lo cojo y lo mato Y si no Pues también Son tres vidas extras Que tengo Si abusamos de eso Son tres vidas extras Que tengo ¿Verdad? Es que yo creo Que Lo que me parece extraño Es que no No tenga el modo Timer puesto Tío A ver qué es lo que hace Que mi pana Perfecto Tío A mí no me ha pegado Me ha pegado para ir algo Me quedo ya aquí ¿Vale? Timer ante yo A la derecha Quiero Quiero ver A ver qué hace El notas este Vaya por Dios Es que yo creo Que lleva Tío Sabéis Creo que lleva No dronea nada ¿Estás detrás mía? Hay un move Stay behind me I don't move He dicho que se quede detrás mía Que yo no me muevo Ok Vamos a pulsar un poquito ¿Quieres un pincho? ¿Quieres un pincho? Go 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 Es que la verdad Es que la verdad es que mi pana Podía haberlo matado Vamos a ver este Hostia Hostia Come on You are cheating Cheating Hola Sí, sí, sí Estaba chateando Vale Pues nada Reportamos Ya, ya No podemos hacer mucho Con esto Dice No lo estaba ocultando No, no Nada, es que nada Además es que se le marcaba O sea, tenía Enbox Es decir, se le marcaba A la gente Todo el rato Por eso tenía Un traqueo Tan fluido Para la pared ¿Sabes? Pero fluido De tramposo Vaya Este Vale Pues A ver Lo podría haber matado Pero bueno Lo peor es que subimos Y hemos matado a uno Pero bueno Es que esta partida Tío Pues jugar, jugar Ya hemos visto Que poca leche Vale, a ver ¿Nos darán esto? Lo que me faltaba Ya que encima Me llevará una vida extra Uf, casi Vale, pues Dos puntos extra Por victoria Hemos subido de rango Venga, siguiente Hemos perdido A Vigil y a Montagne Vale Vigil y Montagne Vamos a poner aquí A Montagne A este le tengo que meter A otra, ¿vale? Este lo salvaremos 100%, ¿vale? También te digo Me he echado para adelante Para que mi compañero Que tenía No sé qué cogen tenía A ver si rompe La Vale, más dos puntos Más dos Vidas extras Más dos por victoria No hemos plantado No, sé que no ha hecho Ni mi falta, tío Pues sí Ese era tramposo, gente ¿Qué partidas llevamos? ¿Cinco? Pues sí Cinco partidas Wow Cinco partidas Una ya lleva mierda Que sepamos, eh También te digo Tendría que haber esperado Para encontrármelo Vale Pensaba que era este Tú Mica No sé qué Vale Perfecto Vale Vigil y Montagne No puedo utilizarlos Rascacielos Villano Por favor Qué asco Vale, gente Con vuestro permiso Voy a hacer una cosita Porque hoy es martes Los martes como con mi Casa de mis padres y tal Y lo que hacemos los martes Es llevar pollo Siempre comer y todo Para que mi madre no trabaje y tal No tiene que hacer comida Así que lo que hago es Pues un ratito antes Que vayamos a ir para allá Pues pedimos la comida Que vaya directamente Para ir a la comida Y listo Tendría que haberlo matado Gente, pero no sé Cómo de legal es eso O sea, cómo de legal es Es que también Por eso se la o Tampoco quería hacerlo O sea, cómo de legal es Perdón, musiquita Cómo de legal es Que yo mate Al de mi equipo Que es hacker Para ganar tres vidas extras O sea, creo que es demasiado Abuso, ¿no? Creo O sea, personalmente Creo que es demasiado abuso La verdad, eh Vale, ¿qué es esto al final? Parque Zacher por la caricia Un Zacher Vale, voy a poner ya Esto Vale Casa de mis papas Perfecto Vale Estupendo Ya está Pago pendiente Listo, amigo Listo Venga, ponete Vale ¿Qué juego más aquí en ataque? Gente, en parque Una RAM Podría estar muy bien La RAM Podría estar muy bien La verdad El restaurante Ha recibido Tu pedido Perfecto Entonces Está bien, ¿verdad? A ver si le he liado No, está perfecto Perfecto Está increíble Vale Qué mal Haber perdido la montaña Pero, ¿sabéis qué pasa? Que al final La montaña era el operador Que me he puesto Para ver qué hacía el otro ¿Lo sabéis? Ya No tenía que haber perdido Así a montaña Personalmente Pero bueno Porque además no ha servido A ver, hemos ganado la partida Eso es cierto Hemos ganado la partida Y además está muy bien Porque hemos ganado la partida Habiendo perdido solamente a dos Pero es normal, ¿no? Tenemos aquí un hacker Que me pillo, tío No sé qué pillo Montaña no está muerto Juego, siento mucho Sé que quieres que juegue con él Pero está muerto Muy muerto además Está muy muerto Vale, vamos a ir con Es que no sé Se sigue mirando, tío Es que quiero una RAM Una RAM Venga, vamos a pillar Perdón, vamos a pillar una RAM RAMsita Vale, esto Venga He estado bien puesto en principio Vale, fuera música Stop the music Tiene que estar en tronos ¿Vale? Para yo coger la RAM Si está en arriba No lo pillo De hecho, si está en arriba Me pillo Una AS, por ejemplo Vale, no están arriba Al menos no aquí Ah, pues están aquí Vale, pues me pillo una AS Entonces Una AS Capture de Pueblo Pialeta Vale, perfecto Lo he hecho Están arriba Para que haga una RAM No sea absurdo Vale, ¿qué skin tengo? La de Estados Unidos United States Vale, listo Estamos grabando, ¿verdad? Todo bien, perfecto Por aquí Porque siempre hay esta ventana Que te puede hacer spawn killing Vale Esta vez se nota Me ha asustado Me ha asustado Vale, tenemos planchas Sí, vamos a abrir esta trampilla Correle Vale Prefiero utilizar las planchas Antes de que el pepo Porque obviamente El pepo es mucho más eficaz Más rápido Más de todo Está todo electrificado Guarding, no guarding Se ha metido el punto He ran inside Stryker It's clear Villain on stairs Oh, nice Mira, sin balas, tío Muchas gracias, amigo Qué barbaridad What play, guys Pues Estaban todos fuera Wow Qué barbaridad, ¿no? O sea, me he cargado a uno Digo ¡Ay! Este no es Este es negro Y era un vigil Que había visto Digo, no, no Tiene que haber otro Efectivamente Lo tenía ahí Pues en toda la espalda Estaban todos fuera Wow Este no era Vale, pues Me ha quitado más Ah, bien A ver si es mi amigo Stryker ¿Stryker está vivo? Sí, vale Lo hemos revivido una vez Perfecto Vale, incluso un Un fuse También me gusta Me gusta Un fusecito I like it I like the fuse Venga, vamos a ir con esto Está todo bien, ¿verdad? Sí Este es el de oro Vale Qué locura ha sido eso, ¿no? Gente, me refiero Sí, qué locura Y la Zoro fallando Méritamente todo Tú y yo ahí intentando Digo, ¡Hostia! No tengo bala Digo, me cago Y ahí escondí la cabeza Cuidado Y mira, me han salvado la vida Qué grandes Y ya que he aprovechado Digo, vale Voy a tirar en cuanto Estén tirando al otro Le han pegado un zambombazo Al otro Le han tirado al suelo Digo, venga Ahora que el tío Porque encima Ha disparado Y le ha fallado El segundo disparo de la boss Digo, ahora que está recargando Me tiro Me encuentro a uno en la caída Digo, este no es Porque es un guamai Digo, lo otro es un vigil En fin Están abajo, ¿verdad? No, no sé, tío Oh, vale Justo era el Rooker Que hemos visto Vale, una Twitch Me he querido Uy, una As Qué bien he cogido la As Vale, vale Es que aquí un Fuce Prefiero perder una As La verdad Vale ¿Qué es Bumper Cat? Bumper Car Entiendo que es como Un coche de choque O algo así, ¿no? Claro Coche y bumper Pues, pues Coche de choque Bumper No sé qué es bumper De verdad Vale, está bien este Qué miedo tengo Lo de que me pico Un F4, tío Qué barbaridad Y se ríe Y se ríe el otro Mamá huevo Hostia Aquí tiene un Nesito Vale, Twitch está viva La verdad es que es increíble Como el Vigil no utiliza En ningún momento Que casualidad ¿Vigil no un fin? ¿Cafu? Top stairs B4 ¿Lo has roto? Alguien detrás de la mira Samuel Tiene que venir el Vigil, ¿vale? ¿O no? No, ese es el Vigil No, no puedo hacer aquí mucho, gente No, no puedo hacer aquí mucho No puedo hacer aquí la mierda Ese es el enemigo, ese drone Perdón, se va a dar No puedo hacer mucho aquí, ¿eh, tío? Voy a poner aquí Por si el tío sale desde la otra puerta Yo le puedo ayudar No puedo hacer mucho Vale, justo muere No voy a morir, he lo dicho Sorry, guys I can do something Hay mucha gente O sea, tenemos la mira a la derecha No podemos hacer nada, ¿vale? Vamos a ver Lo he hecho Era perder una baja porque sí, ¿vale? Era perder una baja porque sí No merecía la pena, ¿vale? Lo siento ahí, pero lo he hecho Si no se puede, no se puede Vale, ahora sí que sí Vamos a ir a tronos Vamos a coger un fuce, ¿vale? O sea, van a ir, perdón, a tronos Era tontería entrar ahí Porque, uno Si no has roto esa mira Pese a que Es que no sé por qué no he ido Con el drone de Twitch, la verdad No lo sé Igual se la ha roto a priori No lo sé No lo he visto que tirase ningún drone Pero ya llevaba un rato antes que yo La verdad Podría haber ido de otro lado La principal idea era esa Digo, vale Digo, si este tío se ha tirado así Ok Vale Vale, ha dicho que coja Que me dé el fuce Así que lo Es de este, ¿no? Inf Sí Eh Take, take Vale, vamos a coger nosotros a Una ranja Tienen Pues una as, gente Venga, va Vamos a ir con una as Vamos a ir con una as A ver, espero que lo entendáis Lo he dicho Aquí el tema del KD Ya sabéis que me da bastante igual el KD Lo que sí que me importa es perder los operadores Vale Si jugara para KD Jugaré de otra manera totalmente distinta De hecho, estoy pensando, gente En hacer un Ranked Rock to Champions Rock to lo que sea Vale, simplemente jugar Ranked Igual de este formato Vale Me pongo con otra cuenta Para empezar de cero Que no sea esta misma cuenta Porque, de hecho Para que no afecte, obviamente El Ranked y todo Y empezar de cero Y a ver dónde llegamos Y tal ¿Vale? O sea, una serie que dure Prácticamente hasta el final De la serie Al final de todo ¿Vale? Así que en este mismo formato Los días que no haya Ranked De Permadeath Hay este Sí, lo siento, tío Estaba hablando Tierra Toca, toca, toca Vale, vámonos Estaban en Tronos Directamente arriba Venga Vamos a abrir aquí Siempre es bueno Abrir aquí posiciones Siempre es bueno Abrir posibles alternativas De salto y tal Nice Vale, de hecho Nos metemos nosotros Es que aquí sabes lo malo, gente Al tirarse Estamos descubiertos De muchísimos lados, tío Si vuelve a salir Es Acabado con el escudo Mi pana Voy con el bucle en este ¿Está aquí o está abajo? 1-4 Cuidado, chicos En el baño ¿Están en el baño? Ok, pero por ese, tío Voy con mi pana Tiene que matar ese Ahí va El buceo se ha tirado Eso está muy bien, eso Tiene que matar ese Rook, eh Nice Vale, muy buena Estaba corriendo hacia la principal Muy bien, eh Muy bien Vale, ahora sí que sí Pillamos esto para bajar un poquito Aunque debería utilizarlo Aunque tenía esto en la escopeta, tío Tienes razón Tenía esto en la escopeta Tiene que abrir el tío 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 No, no estaba, tío Vale Otro más Ese está arriba, eh Necesito mover Vale, es que no sé si hay alguien aquí, eh Te curo, amigo Intento cubrirte la escopeta Vale, tiempo, 30 segundos ¿Tenemos el Sedax? Sí Vale, errar Tengo que esperar a que Demos empiece a pulsar un poquito O run un poco Ok 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 Go, go, go Y se ossa ahí Go, go, go Nice I'll cover you Nice Aquí Inside, inside Oh Oh was Qué pena Haber perdido Viste, tío Muy absurda Muy absurdo, tío Haber muerto así, la verdad Muy absurdo Es decir Se acaba de colar Por donde estaba el Deimos Me imagino que habrá Se por algún No mitad Había absurdo haber muerto así Personalmente Absurdo Fenrir Joder, está vetado Está todo el rato vetado, tío Perdón Perdón Espérate Primero Personaje más defensa Pillo una Zorn Venga Si una Zorn Que total Me da un poquito igual Ay Mira Corta Paso 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 Una Aruni Una Aruni Si está viva ¿No? Está viva ¿Verdad? Si Vale Y voy a poner esto Para aquí Gente Estaba despizando Vale Ha muerto solo una vez ¿Verdad? Vale A ver Una en tres veces Está muy bien Ahora hay que acabar con esto Rápidamente Listo ¿Vale? Abro yo aquí Rotaciones fácilmente Bueno, en verdad Con las copilillas de la mira Pero bueno Mientras que haya Vas a hacer otras cositas No me he probado Vale Listo Lo que voy a hacer aquí ahora es Ah, vale Está bien Justamente eso Si voy a romper ahí Vale Vale Uno por acá ¿Dónde? ¿Va a poner la mira? Ah, sí Vale Pues se va a poner allí la mira Sí, ya ha pedido Ya ha pedido Ya Voy a poner aquí yo esto Para que no le hagan nada a ellos ¿Vale? Esto aquí Aquí está Vaina Aunque seguramente Venga Vamos a meter esto aquí Tengo que tirar muchas cositas Vale Y este Me ha quedado yo por aquí Va Me ha quedado aquí ¿Me da tiempo? Sí me da tiempo Amigos Vale Incluso por aquí Me podría quedar Vale 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 Es arriba Si Nice Bien hecho amigo Aunque me da un poquito igual a esto Vale, acabo de romper la trampa de eso De la trampilla, vale No debería embrierme desde la ventana, eh Si te he quitado Me va a regresar a punto para intentar ayudarle, ¿verdad? Justo este que va a salvar lo que vendría He's in the game, no, I think Ya Ahí vi a todo Vale Hay que regresar, eh Va a venir un percetra Va a morder Two more, two more Suelen siendo heavy Solo queda un agente de los defensores No, 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 no Poco fue keté No, 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 no Tienes No puedo hacer mucho aquí Más que tenemos la cámara ya ahí No puedo hacer mucho, tengo que ir por allí Buah, qué pena, por la mira Este va a estar aquí ya ¿Qué coño es eso? No puedo hacer mucho aquí No voy a matar a la de personaje Que pena, a ver, lo he hecho Aquí Aquí, una ronda normal hubiera ido a morir Pero aquí no puedo hacerlo Lo veo viable, uno para cuatro Venga, voy a intentarlo Se puede, poco tiempo Por como está hecha la distribución No puedo hacer mucho ahí, ¿vale? Vale, va en armería O sea, eso creo que Ellos igual no lo entienden Porque es como, joder, qué más te da a morir, ¿sabes? Es normal que no puedas llegar a entenderlo Vale, armería Es que ya me han tomado aquella parte, tío Un aroni igualmente Un aroni, venga, va, un aroni No sé cómo de útil aquí La verdad La verdad, no, no sé cómo de útil aquí Vale Abrimos nosotros un poquito Es que aquí, por ejemplo, pues sí Tiene sentido Ah, bueno, ese Madre mía Internet Explorer, ¿eh, amigo? Madre mía Después de dos horas Internet Explorer, amigo En fin De hecho, es normal que la gente no pueda entenderlo En este caso, no me importa, ¿vale? Es decir, ¿has visto el equipo? Oye Nastrae, Wellplay También jugado igualmente En el anterior partida Hostia, me han tocado mucho los cojones Pero mucho, mucho, ¿eh? La verdad, mucho ¿Dónde puedo ponerlo, tío? ¿Dónde puedo quedar? Yo me puedo quedar aquí, posiblemente Sí, me voy a quedar aquí, posiblemente Esto aquí Y este le voy a meter Espérate Voy a romper No sé dónde poner este, ¿eh? Es que en trampillas me da un poco igual trampilla Voy a meterle aquí Aquí, para que se pueda reactivar desde dentro Como ya decís, estoy desprotegido Voy a venirme aquí, ¿vale? Voy a ir aquí arriba Venga, ahí tengo que ir ya muy mal, ¿eh? De tiempo Vale, perfecto Vale, dame un segundito Van a abrir todo esto entero arriba Mejor aquí Bueno, stairs, un main Upstairs, un main Careful Upstairs, careful, careful Un stairs, stairs, stairs Se escuchó el último segundo Se escuchó el último segundo No tenía que abrir todo tan rápido, ¿eh? Es decir, no era necesario hacer nada Hacer eso ahí, la verdad ¿Sabéis? Voy a tener cuidado Que se me va a matar con esto Vale, acaban de romper aquí Y ahora opening Opening bridge Y ahora main Tú, dame esto ya, ¿eh? Me van a ver Está aquí ya Espero que esta mano se ve demasiado No se pone, tío Está bien, ¿no? Creo que está armada Está armada, ¿verdad? No, está aquí Está armada, ¿no? No, es horrible Me trae, amigo Una en bridge Una más ¿Estás en bridge, conmigo? No sé Sí, sí, conmigo No pico, no pico No pico, no pico No pico Piedra suegro Bien hecho, amigo A lo mejor aguanté como jabatos Justamente digo Teníamos al peor personaje Para esa situación, me refiero El tema de las Arunis, perfectas, ¿vale? Para que me pueda ir y tal El arma es disparado peces y estoy sin balas Sabéis, es complicado Vale, igualmente Arunis Bastante bien, la verdad, bastante bien, muy bien Si ese flores En lugar de haberse puesto ahí, lo hubiera puesto en el medio O sea, en el lugar de donde yo iba en la esquina En el medio, me tenía que pirar de ahí Porque en la esquina me pegaba y me mataba, ¿eh? Pero bueno, al final es algo que... No, no, la verdad En mi cabeza tampoco se me ocurrió incluso hasta dispararle Porque no se ve ni que había un flores Una Alevi Alevi tenemos vida, ¿verdad? Lo siento, no estaba pensando, Alevi vive, ¿verdad? Vale, Alevi tiene mis personajes preferidos La verdad Eh, por cierto, si matamos dos veces más Tenemos vida extra, ¿tú? No recordaba eso, ¿verdad? ¿Cierto? Ya sabes, a partir de 10 kills Vida extra Vale Vale, reforzamos Voy a quedarme yo en esta bomba, ¿vale? Antes han entrado por aquí y no soy muy bien cómoda Así que esta vez voy a intentar evitar que hagan lo mismo ¿Vale? Todo esto reforzado ¿Quiere poner aquí...? No, esta mira no La mira iría para atrás Aquí no tiene sentido que esté Si acaso, ¿eh? Si acaso para atrás Vale, hemos puesto una mira para la puerta doble Vamos a poner otra allí Eso hay que romperlo Incluso... Hostia, esto también hay que hacerlo, tú Ah, corre Se ha quedado allí la mira, tú Vamos tarde, ¿eh? Tarde de cojones Va a poner aquí la mira No sé si va a poner ahí la mira, tío Eso es un problema gordo Vale, tenemos esto aquí Vale, lo va a hacer perfecto Vale, se lo hace increíble ¿Quién ha muerto? Vale I defend here Don't worry, don't worry Mira El hecho que estoy desviendo aquí Que no se preocupe Tengo otra arma más Pero de momento no hay que... Ay, ¿por qué abres eso? Jamás habrás así, tía Vale, la arma perfecta O sea, jamás se habrás así ¿Dónde es? Vale, el eso se lo comió Voy a intentar hacer una cosita Espero que no me dé la línea Te estoy disparando en la hora, tío Vale Pero el que hace allí... What the fuck hace allí la mira, tío? Ahora allí, tío Estoy muerto ¿Dale vida, cabrón? Estoy recargando ¿Qué? ¿Verdad? 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 Vamos a cagarme, ¿no? Oh, what the fuck This guy holding this Nah Bah Que rabia eso, ¿no? Que mierda si se notas ahí What the fuck, coño Venga, prorroga Vale, 3-3, esto es lo peor que nos puede pasar ¿Quién ha muerto? Vale Vale Que pena, tío, que pena Vale, As sigue viva No, As murió Vale, jugaban mucho con trampas No mucho, más cogeron flores Que pena esta, tío A ver, gente, claro, me ha dicho Uno estaba injured No estaba injured, según parece, es decir, no lo da tiempo a revivir ¿Sabéis? No lo da tiempo ni para... Ah, claro Estaría injured, pero la levanta la finca antes de que ocurriera nada ¿Sabéis? No, no creo Vale, más uno por más diez kills Voy a ir apuntándolo por si acaso Vale, de momento eso Bueno, más uno por diez kills porque sé que voy a hacer diez kills, ¿vale? O sea, quedan al menos otras dos rondas Una kill en dos rondas creo que se hace No me engañan, he puesto el más uno ya porque pensaba que ya tenía diez kills O sea, quedo bien de que tengo nueve Pero bueno, se hace fácil una más Vale, esta partida fue bastante interesante igualmente Está quedando guay, la verdad Me gusta, me gusta Es una pena porque por tema de duración y tal Esta será la última Y encima la segunda partida prácticamente pues no se hace Igual me marco una tercera partida después de comer y tal Posiblemente haga una tercera partida después de comer, ¿eh? Sí Para que sea un pelín más largo, la verdad O no, es que, bueno, es que entonces no vais a tenerlo hoy Va a ser un pelín más tarde Vale, están arriba No voy a ir ni para sombra y vaya con todos los spank que hay Nada más es que he visto este, este y la ventana Un poquito ahora con la puerta Aquí tiene cuidado Porque el tío sale y no lo vemos, ¿sabes? Vale, que lo rompa él Vamos a ir nosotros con esto, así a priori Van a tener la mira Si van a tener la mira voy a intentar romper todo lo que haya por aquí cerca Tío, puto salto de mierda Vale, aquí he roto, he rompido las azanes He roto solamente una, vale No me voy a meter aquí esto, ¿eh? Sí Ya tenemos ahí una rotación hecha, ¿sabes? ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¡Ivan a careful! ¡Unbook! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Ahora No, está buggeado, tío Espérate que no me muero, tío Qué barbaridad ha pasado aquí, tío ¿Sigue todavía ahí? Sí, tío Se ha buggeado, tío Se buggeó, güey Esta me da un poquito igual, eh Pero bueno Se ha buggeado, tío Espérate que lo mismo explota en la cabeza Aquí nada más tiene esto, ¿no? Aquí no había nadie antes, ¿eh? Tiene que estar derecho No, 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 no No hay nada más Se ha muerto allí Se ha quedado, joder, puto pasillo, tío Puto pasillo se ha quedado, tío Qué mal, ¿por qué avanzar por el pasillo, tío? Es decir, qué cero sentido tienes Cuando tienes literalmente una rotación ahí, tío Qué absurdo, la verdad, qué absurdo Qué absurdo, la verdad, qué absurdo Alibi Flores Solo ha muerto Ah, vale, no, vale, no, digo, estaba flipando, tío Vale Almería Tronos Gua, que Aruni ha sido increíble por lo que he comentado De poder jugar con todo eso Bandit está muerto Sí está muerto Esta pelota sigue vivo Vale, sigue vivo Bandit, ¿verdad? Sí, sigue vivo el principio Vale, me viene muy bien Me viene muy bien, la verdad Porque no son de ir al techo, como habéis visto Ay, qué penita, la verdad, qué penita Qué bien comido ahí a las solis Bueno, hay que tomar camino Y además, si habéis visto Si hubiera tomado la decisión, gente De meterme por donde he tirado las flashes Por la derecha hubiera muerto Porque el tío estaba tirando ahí a tope Con todo Con la P90 Vale, vamos a quedar nosotros aquí Claro, qué cojones cierro, ¿sabes? ¿Qué tienes, amigo? Buah, este tiene escopeta para poder abrir Buah, este se pone todo allí Qué bárbaro, ¿no? Ya puedes meter Esto, la verdad, es que la fan de vida ahí Un puto psicópata entre tú y yo Vale, vamos a meter Este Vale, este sí que lo pongo aquí Y lo pongo allí donde estaba, ¿eh? Mientras que no habrá en aquello Estamos todos bien Vale Es que mirad lo que es O sea, disparando ahí he roto Pues prácticamente dos cargadores entero Aquí voy a cerrar, lo siento mucho Ah, tenemos esto, vale Doca coming men Doca coming men Incoming Está bien dicho Doca coming men Doca coming Vale, esto hay que remontarlo, ¿eh? Aunque voy un poco mal de tiempo ya Pero bueno Nice Bien, amigo Es decir, que está perfecto hecho Para que entren los enemigos Y se cubren enteros They are on barrel Opening on barrel Barrel, se supone que barrel Es que elito Como le he dicho, van a plantar allí Y además se van a colar entero They have a fuse Inside On B No ha coñido todo Tío, qué barbaridad Estamos muertos, tío Esperemos que al menos este tío no tenga nada de el SEX Se vuelve a curar, tío No puedo hacer mucho Aquí tengo que pirarme atrás I need help, guys One inside I need help, guys Vale, he perdido, gente Lo siento Lo de la Thunderbeer Literalmente una Bueno, una tragedia Perdicha, ¿no, gente? Van a abrir allí Todos los Thunderbeer Pues nada Full vida La verdad DJ Thunder, ¿eh? O sea, el fuse Que al menos tenía A 50 de vida Se ha puesto a full vida Todo el rato Bueno Qué pena, la verdad Qué pena Hemos ganado una vida extra Por 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 el más 10 kills Pero bueno Qué barbaro, tío Vale, no me van a bajar de rango Vale, esa es muy complica Que bajen de rango Vamos a dejarlo igualmente Sí, 8 Haber han muerto 4 personas Podré salvar a una Bueno, no sé, no sé, no sé La verdad no sé Mi gente, para vosotros han sido apenas una fracción de segundo Para mí han sido hora y media, ¿vale? He llegado de comer de casa a mis padres y todo eso Ya he puesto todos los muertos Y toca revivir ¿Vale? Hemos hecho 3 partidas De la cual han sido 3 partidas han sido Sí, han sido 3 partidas Han sido 2 victorias y una derrota ¿Vale? Han sido 2 puntos por la primera Otros 2 puntos por la segunda Y un punto por la última Porque han sido más de 10 kills Y tenemos 5 para revivir ¿Vale? 5 para revivir Y vamos a meter Eh... ¿A quién metemos? Vale, vamos a meter A montaña ¿Vale? Montaña vamos a salvarla Así que montaña 1 Vamos a meterle Este no es, perdón Vamos a meterle montaña 1 ¿Vale? No sé si este será un buen sistema Pero bueno 1 Este sigue vivo como tal Vale, montaña 1 A Jing la vamos a salvar Vale, a Jing la salvamos Me parece un pedazo de personaje Vale, Jing 2 Vale, ya lleva revivir Una vez como tal Perfecto 2 Ah, Flores Flores me parece un pedazo de personaje La verdad Me parece útil Vamos a ver qué tenemos aquí en defensa Vale, son 5 como tal Vale, 5 Venga, vamos a salvar a Flores Va, venga, Flores Este ya sería el tercero ¿Vale? 2 Vale, metemos ya aquí el bronce Ya que en este caso ya lleva 2 reviviciones como tal O sea, sí Llevamos ya 3 3 salvados Faltaría 2 2 2 más Vale, vamos ya directamente al ataque Eh... Montaña Hemos dicho que lo hemos revivido, ¿verdad? Sí, perfecto Defensa Vale, defensa vamos a meterle Un Vigil está muerto Alive, vamos a revivirla Vale Y esto lo tenemos en... ¿De qué tenemos? Vale, tenemos en rojo Vale, ponemos así Una revivición Vale, nos queda una vida más para revivir Vale, esta vida va a ser... Eh... Guard... Ah, Guarden está muerto Guarden está muerto Guarden está muerto Podéis salvar a Guarden, ¿eh? Con vuestro permiso Así ya me lo quito de aquí, la verdad Vale, Guarden Listo Vale, pues 2 veces hemos revivido ya a Guarden como tal Vale, para que nosotros lo sepamos Así que... Sí Vale Y Vigil está vivo Sí, Vigil está vivo Lo acabo de revivir ahora Vale, gente Pues quedaría así Vale, operadores que están muertos Tenemos Uno Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Si no recuerdo mal Si no he visto mal Vale, tenemos nueve Vale, nueve Muchas reviviciones como tal Pero bueno Amigos Este ha sido el segundo episodio de Ranked Premadead 2 ¿Vale? Así que lo he dicho Espero que os haya gustado mucho este episodio de hoy Lo siento mucho por esa partida que no he grabado Bueno, no he grabado Pero no voy a mostrarla Porque directamente Desde la primera ronda ya me han calentado mucho a la moral Os voy a decirlo así Y he querido matarlos Simplemente a todo el mundo ¿Vale? Me he quedado y digo Sí Por mis cojones que esta no la vais a ganarla O sea, esto para mí es una smurf Me da igual perder o ganar aquí Voy a joderos, la verdad Y además todo Porque ha sido todo Es que han empezado a decir Mátate ya No sé qué Hablar y tal Digo, paso Pero bueno, mi gente Sin más Nos vemos en otro videíto Con más y mejor Lo he hecho lunes, miércoles y viernes Episodios ¿Vale? Así que nos vemos mañana con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo